El IIDH, una institución necesaria. 40 años educando en derechos humanos, promoviendo su vigencia. El 30 de julio del 2020, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos arribó a sus 40 años de existencia. Desde su creación, en 1980, ha colaborado con la recuperación de la democracia en la región y ha acompañado a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a las organizaciones de la sociedad civil y también a la institucionalidad en todo el continente americano. En un contexto marcado por la adversidad, ya que en realidad la democracia era una excepción y el continente lucía plagado de autoritarismos, varios de los cuales practicaban violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sin embargo, surgió la idea de la mente brillante del juez Thomas Bergenthal, quien fue el que concibió la creación de un instituto dedicado a la educación en derechos humanos en el continente y fue apoyado inmediatamente por los jueces Carlos Roberto Reina, de Honduras, y Rodolfo Pisa, de Costa Rica. Y de esa manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó primero a un grupo de expertos y posteriormente logró firmar con el gobierno de Costa Rica, con el Estado de Costa Rica, un convenio que sería el convenio sede de este instituto, estableciendo las primeras oficinas en San José. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos surgió de una necesidad real. Estaban haciendo la Corte, la Corte se había establecido poco tiempo antes, de tal manera que la gente en el continente tenía que saber de la existencia de la Corte Interamericana, tenía que saber que el sistema se había completado, además de la existencia de la Comisión Interamericana, ahora con un tribunal en materia de derechos humanos. Las elecciones brillaban por su ausencia en el continente y mucha gente necesitaba restablecer la vigencia de sus derechos. Y por eso el Instituto nació con esa vocación educativa y promotora de los derechos humanos en la región, para que la gente conociera sus derechos y supiera cómo podía defenderlos y cómo podía hacer uso del nuevo sistema interamericano de derechos humanos que se había completado con la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos y la existencia de la Corte. El IIDH fue concebido por sus creadores como una entidad internacional autónoma de naturaleza académica, con capacidad y personalidad jurídicas plenas, internacionales e internas, públicas y privadas, que sean necesarias para la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos y todas las disciplinas a ellos relativas. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos está cumpliendo en estos días 40 años de fructífila labor, de cumplir con los objetivos para los cuales fue creado. En 1980, el distinguidísimo catedrático y juez entonces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Thomas Bergenthal, le propuso al gobierno de Costa Rica la creación de un órgano académico de investigación, de educación, de difusión de los derechos humanos. Y así nació el Instituto. Se creó en virtud de un convenio entre la Corte y el gobierno y fue ratificado por la Asamblea Legislativa. El Instituto venía, de alguna manera, a complementar el trabajo que recién empezaba a hacer la Corte Interamericana. La Corte, el órgano judicial jurisdiccional del sistema, requería, y eso lo vio muy bien el juez Bergenthal, de un aliado que llevara al continente el mensaje de los derechos humanos de la convención. En esa época, el continente atravesaba, obviamente, situaciones muy difíciles. Eran casi todos los países del continente gobernados por dictaduras militares. Y entonces, el Instituto inicia su trabajo en ese ambiente y va logrando hacer un inmenso trabajo a lo largo de los años. Desde el principio se crea, se funda el curso interdisciplinario, que es su curso emblemático y por el que han pasado miles de mujeres, de hombres, de jóvenes, de no tan jóvenes, para llevar luego de vuelta a sus países el mensaje de los derechos humanos, el mensaje de la jurisprudencia de la Corte, el mensaje de la necesidad imperiosa, que la convención se haga realidad para que tengamos verdadera democracia. También ha habido otros cursos muy importantes y, por supuesto, programas como el de los derechos de las mujeres, que jugó un papel muy importante. El Instituto ha tenido la gran visión de crear programas como CAPEL, que tiene que ver con los derechos políticos y con las elecciones de los países, y ha jugado un papel importantísimo CAPEL en esto. También el programa de los derechos de las mujeres, de las víctimas de tortura, de los derechos de los niños y las niñas. El papel que el Instituto ha jugado en lo que es la educación en el continente es muy importante. Una directora, y hasta ahora la única directora que ha tenido el Instituto, doña Sonia Picado, sacó al Instituto de una oficinita en donde estaba inicialmente para convertirlo en la nave, en el buque insignia de los derechos humanos en el continente. Vinieron épocas más difíciles. Actualmente hay, como todo en nuestro continente y en el mundo, un problema muy serio con la pandemia que nos está azotando. Y eso afecta, obviamente, los derechos humanos. El Instituto ha comenzado, con pocos recursos, como cuenta hoy día, a hacer de nuevo que su voz se oiga, esta vez por los medios electrónicos, lo cual es muy, muy importante. Entonces, estos 40 años del Instituto, que se suman a los 40 años de la Corte, nos lleva al mensaje de optimismo que queremos dejar, porque todo lo que se ha hecho hasta aquí es simplemente parte de lo que se va a hacer posteriormente. Muchísimas gracias. Había grandes vacíos en la región latinoamericana, sobre todo en los temas de investigación, material educativo, para poder avanzar en temas de derechos humanos. Desde la primera década, el IDH demostró que era una institución necesaria, viniendo a llenar esos vacíos, produciendo mi investigación novedosa de la relación de los derechos humanos con diferentes campos y apoyando también a los procesos de democratización que empezaban a cobrar fuerza en la región. Y a todo lo largo de la segunda década, el Instituto pudo, con un contexto ya más democrático, que empezaba a instalarse fuertemente en la región, dedicarse no solo a consolidar la institucionalidad democrática tan joven, sino también apoyar las necesidades de capacitación de diferentes sectores en los temas relacionados con derechos humanos. Y prestando particular atención a las poblaciones más vulnerables, las más olvidadas y las que más a menudo habían sufrido los peores embates de las violaciones de derechos humanos del pasado. Conforme los Estados fueron asumiendo más sus obligaciones en materia de derechos humanos y sobre todo con la ratificación de la Convención Americana y el sometimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto desarrolló sus actividades, primero con la figura de Hernán Montealegre, de Chile, después con Héctor Gross Espiel, del Uruguay, posteriormente en un periodo muy extenso por Doña Sonia Picado, de Costa Rica, después Don Antonio Cansado Trindalli, de Brasil, Juan Méndez, de Argentina, y finalmente hasta el año 2013 por Roberto Cuellar, salvadoreño. Los fines del Instituto serán la enseñanza, la investigación y la promoción de los derechos humanos con un enfoque multidisciplinario que deben tener en cuenta, en especial los problemas de América. La enseñanza es uno de los mandatos fundamentales del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Consiste no solamente en transmitir conocimiento y valores, sino también en desarrollar destrezas y generar actitudes favorables para la vigencia de estos derechos. Aquí, a propósito de la educación, encontrándonos en el aula interamericana en Derechos Humanos, que es donde el IDH lleva adelante la mayor parte de sus actividades educativas, conviene recordar la figura del curso interdisciplinario. En 1983, por primera vez se hizo este curso, que no solamente ha sido apreciado y replicado por muchos sectores en distintos países, sino que también contribuye a la generación de redes que luego van transformando en proyectos e iniciativas nacionales y locales los contactos, las ideas que pudieron obtener del curso interdisciplinario. Fue muy visionario el primer director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Hernán Montalegre, en promover esta idea. Y hoy llevamos ya 37 ediciones del curso interdisciplinario en Derechos Humanos. Mi nombre es Mónica Pinto y participé del cuarto curso interdisciplinario de 1986. La experiencia fue magnífica. Éramos gente de todos los rincones de América, que veníamos con distintas profesiones, algunos desde la academia, otros de la comunidad civil, otros desde los gobiernos, agentes diplomáticos. Y todos estábamos allí tratando de aprender derechos humanos en muchos casos y de poder intercambiar con otras experiencias para que lo que estábamos haciendo en los ámbitos nacionales fuera mejor. En ese curso, América Latina estaba experimentando la Vuelta a la Democracia y la realidad es que quienes estaban trabajando en esos temas a nivel del sistema y de muchos países estaban frente a nosotros para contarnos. Así escuchamos a Pedro Niken, escuchamos a Tom Bergenthal, escuchamos a Edmundo Vargas, también a Sonia Picado, a Elizabeth Odio y a varios más, como a Christoph Swinarsky, que nos explicaba Derecho Internacional Humanitario. Lo cierto es que allí se armó una comunidad de hombres y mujeres que perduró en el tiempo, en distintas funciones, en distintas partes de los distintos países de América Latina. Joseph Thompson, que hoy dirige el Instituto y yo, estábamos en ese curso. También estaba así el Vía Izquierdo de Uruguay, que se nos fue demasiado temprano. Walter Albán de Perú y varios otros. El Instituto ha tenido esa magnífica cualidad de poder ponernos a todos juntos y de hacer que todos trabajáramos en una real hermandad. Volver fue interesante porque era como llenar las expectativas que uno había tenido varios años antes sentado del otro lado del mostrador. Por muchos más años del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por muchos más logros y porque quienes vienen después de nosotros puedan decir lo mismo. ¡Felicidades! IDH intenta que la educación en derechos humanos sea una herramienta transformadora, no solamente en cuanto al uso del sistema interamericano de derechos humanos, sino también en la capacidad de aterrizar la doctrina de derechos humanos en la realidad del trabajo de la gente. Y ese espíritu desarrollado para el curso interdisciplinario, pero impregna todos los cursos, coloquios, conversatorios, actividades educativas que el Instituto ha desarrollado en su sede y en la mayor parte del continente para promover la idea de derechos humanos por medio de la enseñanza. Otras iniciativas relevantes en educación en derechos humanos Aula virtual interamericana Aula virtual interamericana Investigación sobre el estado de la EDH 2002 a 2013 Aplicando la metodología e indicadores de progresos en los estados parte del protocolo de San Salvador 13 ediciones del Informe Interamericano de la Educación en Derechos Humanos Propuesta curricular y metodológica para la incorporación de la educación en derechos humanos en la educación formal de niños y niñas entre 10 y 14 años de edad Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos Un instrumento de promoción del derecho a la educación en las Américas Otras actividades formativas especializadas y desarrolladas por el Instituto son el curso interamericano sobre elecciones y democracia el cual ha tenido por supuesto una gran incidencia en su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL y el curso especializado para la formación de funcionarios en el uso del sistema interamericano en derechos humanos Estas actividades que ya suman ediciones importantes permiten demostrar que en los campos tanto de la democracia como del ejercicio de las funciones estatales hay un espacio para los derechos humanos y que incluso las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos se concretan o se olvidan en las funciones y en las acciones que quienes están en las oficinas gubernamentales desarrollan Pero claro, además de estas actividades de cantidad de seminarios cursos, talleres que hemos desarrollado en diferentes partes del continente como producto de estas actividades educativas también han surgido muchas publicaciones, libros, materiales didácticos de los cuales el Instituto se enorgullece también porque contribuyen a replicar lo que aquí enseñamos y podemos hacer otras actividades por medio de nuestros exalumnos en todas estas actividades educativas Y no solamente las actividades presenciales Hoy en día que la virtualidad es una necesidad incluso debido a los efectos de la pandemia sobre los programas educativos El IDH puede ofrecer una experiencia de décadas manejando el aula virtual interamericana en donde hemos podido desarrollar centenares de cursos con miles de participantes y que nos ofrece pues una experiencia acerca de cómo podemos virtualizar también el mensaje de los derechos humanos La promoción es el tercer pilar de la acción institucional y promover quiere decir acercar a la gente el concepto de derechos humanos quiere decir poder llevar ese mensaje inicial que luego pueda transformarse en un interés mayor y que pueda redundar en un acercamiento mayor al tema de derechos humanos Lo hizo el IDH tanto en la población en general en los años 80 tan necesitados de esa promoción, de la eliminación de ese mensaje contra los derechos humanos lo hizo en los 90 acercándose más bien a ciertas poblaciones refugiados, indígenas, funcionarios judiciales fuerzas de seguridad y lo sigue haciendo en la actualidad De hecho, la promoción sigue siendo esencial porque hay mucha gente que puede tener todavía preconcepciones, prejuicios o ideas incorrectas acerca de los derechos humanos Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevarles el mensaje el mensaje inicial de que los derechos humanos son patrimonio de todos no de nadie en particular y bueno, eso nos ha permitido también promover por diferentes vías hemos promovido gracias a la biblioteca conjunta que tenemos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos también por medio de nuestro centro de documentación que maneja material único en la región y en el mundo y por supuesto también por una serie de actividades de sensibilización que hemos llevado adelante y la difusión que promovemos por todas las redes sociales y los medios que tenemos hoy en día para poder llegar a diferentes sectores de la población participación en la preparación y realización de las consultas regionales previas a las Conferencias Mundiales de Derechos Humanos Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cumbre de la Tierra Brasilia 1992 Conferencia Mundial de Derechos Humanos Viena 1993 La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing 1995 Conferencia Mundial contra el Racismo la Discriminación Racial la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia Durban 2001 Capel La Promoción de la Democracia y los Derechos Políticos Cuando yo llegué al Instituto Capel el Centro de Asesoría y Promoción Electoral era solo un grant un grupo de papeles sobre mi escritorio y entonces comenzar a trabajar para que Capel saliera adelante fue también otro gran reto hubo que conseguir el director conseguir todo un equipo que trabajara y hoy en día usted sabe muy bien que Capel tiene la Secretaría General de todos los tribunales electorales de América y está en todas las elecciones de América o en casi todas es muy poco cuando es muy raro que algún país se niegue a que nosotros seamos observadores y a la vez constructores de lo que suelen han sido los tribunales electorales y la democracia entonces parece mentira pero una institución que creó muchos anticuerpos hoy en día es una de las instituciones de más prestigio en nuestra América sobre todo en los años 80 y todavía en parte de los años 90 el autoritarismo fue cediendo a la democracia en la región y ahí el Instituto Interamericano de Derechos Humanos pudo ser testigo privilegiado de este cambio trascendental y no solamente testigo pudimos ser cercanos a este proceso de redemocratización de la región en 1983 se crea el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL que sería una entidad que habría de tener una gran incidencia en la redemocratización de América Latina por medio de proyectos de asistencia técnica por medio de misiones de observación por medio de la generación de doctrina especializada en los temas electorales y políticos CAPEL ha sido uno de los elementos del instituto que más incidencia han tenido en la región no solamente por su acción directa también CAPEL contribuyó a generar la primera asociación de organismos electorales del mundo en 1985 el protocolo de TICAL que es la asociación de organismos electorales de Centroamérica y el Caribe en el 89 la asociación de organismos electorales de América del Sur y en el 91 estas dos más los organismos electorales de México Estados Unidos y Canadá constituyeron la UNIORE la Unión Interamericana de Organismos Electorales en ese sentido las asociaciones que siguen teniendo a CAPEL como su secretaría ejecutiva son no solamente un resultado concreto del exitoso trabajo del instituto y de CAPEL sino que además se han convertido un espacio para el intercambio productivo en lo doctrinario en las técnicas en los materiales y sobre todo en construir esa agenda común de la democracia que sigue teniendo importancia y relevancia hoy en día y de hecho también una democracia que puede verse nuevamente amenazada por quienes no están interesados en los valores que la cimentan CAPEL en números secretaría ejecutiva de cuatro agrupaciones de organismos electorales 15 conferencias y 7 reuniones extraordinarias de la unión interamericana de organismos electorales 23 conferencias y 5 reuniones extraordinarias de la asociación de organismos electorales de centroamérica y del caribe protocolo de TICAL 20 conferencias y 7 reuniones extraordinarias de la asociación de organismos electorales de américa del sur protocolo de Quito dos reuniones de la asociación de magistradas electorales de las américas 18 ediciones del curso interamericano de elección y democracia efectuado cada dos años desde 1987 en números el trabajo de CAPEL es realmente impresionante si juntamos las misiones de observación que se hicieron antes de la existencia de UNIORE con las que han tenido lugar después en el marco de esta unión de organismos electorales suman más de 325 y esto es lo más que cualquier entidad en el mundo puede ofrecer y de la misma manera la cantidad de publicaciones que ha generado CAPEL y las investigaciones especializadas que siguen siendo un rumbo sobre todo en tiempos en donde la democracia vuelve a conocer enemigos y en donde los que creemos en la democracia en la vigencia de los derechos políticos como un elemento esencial de los derechos humanos tenemos que seguir empeñados para que no se produzcan más retrocesos en una región a la que tanto costó que llegara la democracia verdadera el IDH debió llenar importantes vacíos en los temas de conocimiento recordemos que el conocimiento es fundamental para la creación no solamente de doctrinas sino para mover a la acción para percibir nuevas dimensiones y en materia de derechos humanos debió el instituto llenar vacíos importantes por medio de la investigación académica una de sus mandatos fundamentales desde que fue creado el IDH asumió este reto con investigaciones pioneras por ejemplo en el campo de los sistemas penales y los derechos humanos dirigida por Raúl Zaffaroni en la actualidad juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también sobre el tema de derechos de los pueblos indígenas dirigida en su momento por Rodolfo Stabenhagen que llegaría a ser relator especial de Naciones Unidas precisamente para derechos indígenas y fue posteriormente aumentando las investigaciones incursionando en el campo de los derechos de las mujeres y de su protección y más adelante viendo el papel que en una democracia deben desempeñar las fuerzas de seguridad y otras partes de la institucionalidad contribuyó también al desarrollo de la figura del Ombudsman en América Latina y progresó hacia otros temas muy relevantes como el acceso a la justicia y más adelante desarrollaría un extenso análisis del estado de la educación en derechos humanos a lo largo de más de una década produciendo informes acerca de cómo los estados lograban poner en marcha la educación en sus currículos a todo nivel y esta labor del instituto fue produciendo por supuesto una cantidad de textos conocimiento y también preparando el camino para nuevos programas de capacitación en años más recientes el IDH se interesó en temas como el efecto de la pobreza en el disfrute de los derechos humanos y debió responder también a cambios en las realidades sociales económicas de nuestra región y lo hizo pues enfocándose en una serie de investigaciones concretas que van desde los temas de la responsabilidad de las empresas hasta la protección del medio ambiente los derechos reproductivos y la cuestión de los derechos de las personas sexualmente diversas abordando entonces pues una cantidad de temáticas que han enriquecido la labor de investigación del instituto la investigación ha alimentado una importante labor de difusión el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha publicado cerca de 400 libros y materiales desde su fundación y hasta la actualidad algunas de ellas en formato físico tradicional otras en formato digital 71 ediciones de la revista la primera de las cuales apareció en 1985 y por supuesto una cantidad de posibilidades de analizar los temas conforme van surgiendo y van planteando nuevos dilemas para los derechos humanos y así el Instituto sigue siendo una institución necesaria por la diversidad de factores que en la actualidad inciden en el contexto nacional y regional y por la forma en la cual también ha cambiado la jurisprudencia la doctrina que emana del sistema interamericano y que representa pues una fuente no solamente de inspiración para abordar nuevas temáticas sino que representa también la concreción de nuevos derechos y nuevas perspectivas sobre estos derechos ¿Qué es el Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde el 2013 y complacido con lo que hemos podido desarrollar a lo largo de nuestra existencia estos 40 años nos llenan de orgullo porque no solamente hemos podido llenar ese mandato inicial de ser una entidad para la educación la promoción y la investigación académica en derechos humanos sino que también hemos podido adaptarnos a los cambios en el contexto y a las necesidades emergentes y hoy en día mientras seguimos desarrollando ese mandato lo hacemos también por medio de redes de la asistencia técnica de la construcción para otras instituciones y la difusión que por supuesto en nuestros tiempos es absolutamente fundamental como presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos quisiera unir mi voz a la de todas y todos que están celebrando el cuadragésimo aniversario de la creación del Instituto esta es una ocasión importante en función de la contribución que ha hecho el Instituto en la promoción la investigación y la enseñanza de los derechos humanos en la región esto no ha sido una tarea fácil y ha tenido que enfrentar numerosos obstáculos atendiendo a las circunstancias de los derechos humanos en nuestra área de trabajo esto implicado en la época de dictaduras y gobiernos autoritarios tener un espacio en que se preservaran valores fundamentales de dignidad humana reflejada en los derechos humanos que implicara unir a la gente en esta narrativa común dirigida a rescatar dichos valores y crear sociedades donde la gente pudiera desarrollarse libremente después de esta época de contribución en relación al restablecimiento de la democracia vino una segunda época de contribución del Instituto una época en que se puso el acento en la necesidad de lidiar con este legado que habían dejado los gobiernos autoritarios y dictatoriales que tenían que ver con temas como la libertad de expresión el juzgamiento de civiles por tribunales militares los temas de amnistía que no permitían investigar las violaciones del pasado reparar y crear sociedades en que todos contaran ahí estuvo también el instituto a través de la investigación y la docencia y su capacidad de convocación poniendo estos temas en el centro de la acción de los estados y de la comunidad internacional y después vino una tercera época una época en que era necesario y sigue siendo necesario que todos cuenten que se desarrolle la democracia en el sentido de que no haya discriminación de ningún tipo por cualquiera razón y que además se fortalezcan las instituciones del estado el debido proceso el congreso para lidiar con temas como la corrupción o temas como la falta de representatividad de algunos órganos además el principio inspirador en todo esto ha sido este de la inclusión hay dos alas de la dignidad humana los derechos humanos y la democracia y la democracia es perfectible pero hay una responsabilidad muy grande en que esa perfectabilidad tenga lugar y eso de nuevo es una función del instituto a través de sus cursos de investigación asesoramiento de los gobiernos y como un lugar de convocación en que se juntan todas y todos para discutir estos temas y lograr el tipo de sociedad en que queremos vivir entre los logros más significativos es haber alcanzado 37 ediciones del curso interdisciplinario en derechos humanos llegando a casi 5 mil exalumnos las 12 del curso para funcionarios estatales sobre el sistema interamericano que ha capacitado a unas mil más y las 18 ediciones del curso interamericano sobre elecciones y democracia a las que han concurrido alrededor de 1.600 participantes con estas y otras actividades formativas son alrededor de 10 mil beneficiarios presenciales a los que se suman los 19 mil 481 estudiantes de las 118 cursos impartidos en línea por medio de nuestra aula virtual interamericana con su vasto acervo de publicaciones la doctrina que se ha generado el instituto sigue dando respuesta a las necesidades que se van presentando proveyendo herramientas para quienes quieran educar en derechos humanos y seguir con este ejército de agentes multiplicadores que permite que nuestro mensaje vaya transformándose cada vez más en proyectos acciones nacionales internacionales que van a reforzar la vigencia de los derechos humanos la más eficacia y mayor cercanía con sus contrapartes el IDH abrió una oficina regional en Montevideo para atender a los países de Mercosur y de país para Colombia ambas en 2009 sus antecedentes son las establecidas temporalmente en Guatemala a mediados de los 90 y en México en el año 2000 en la actualidad el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sigue siendo una entidad necesaria necesaria para educar a las jóvenes generaciones en sus derechos y también para que sepan defenderlos de la misma manera que hay que defender nuestros sistemas democráticos el mundo cambia a veces de una manera tremendamente acelerada y nos pone dilemas a los cuales debemos responder con mayor vigencia de derechos humanos y no al contrario como lo está demostrando la pandemia que nos afecta en este momento hay nuevos desafíos hay nuevos retos hay nuevas incertidumbres que tenemos que afrontar pero recordando siempre que debemos preservar la integridad de los derechos y hacer realidad esa frase inicial de la Declaración Universal de Derechos Humanos de que todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales en derechos estamos viviendo tiempos difíciles pero instituciones como el Instituto garantizan la posibilidad que enfrentemos esos tiempos con investigación con educación y convocando a gobiernos a la sociedad civil y actores internacionales en un espacio para el desarrollo de conocimiento política comunes dirigidas a el perfeccionamiento de la democracia y los derechos humanos en la región todas y todas juntos asumimos el compromiso de continuar con esta importante institución que hace una diferencia en la protección de los derechos humanos en la región el IIDH una institución necesaria 40 años educando en derechos humanos promoviendo su vigencia y los derechos humanos y los derechos humanos Gracias por ver el video